¿Sabes lo que más me impresionó del gran premio de Mugello del fin de semana pasada? Cuéntame. Lo vacío que estaban las gradas de un circuito que normalmente está a petar. No tuve la suerte de ir este año por diferentes motivos, pero entrar en Mugello los domingos era siempre un infierno. Un caos. Pues este año creo que se pudiera ir a las ocho y medio y entrar en diez minutos. No había nadie. Hubo algún seguidor que tocó este tema, que nos preguntaba en los comentarios cómo estaban las gradas. Y yo me fijé también, fue un detalle que me fijé porque conozco muy bien ese circuito. Para mí era siempre un placer ir allí porque se viven las carreras de una manera muy especial. El primer año fuimos en una autocaravana. Recorrimos Europa, mi hijo y yo, en una autocaravana. Y fue un año muy especial también, con muchas anécdotas y con muchas historias. No es lo mismo ir en avión que ir en autocaravana, te pasa de todo. Claro que no, claro que no. Y sabes a qué tuve que recurrir yo para poder dormir. Tenía que coger papel higiénico, mojarlo, mojarlo para que se quedase blandito y tal y metérmelo en los oídos. Era imposible dormir. O sea, eran motos, ruido de motores, ruido de motores. Había gente que llevaba un camión con motores, escape libre y los iban fundiendo uno detrás de otro. Encendían los motores y las a fondo hasta que reventaba el motor. Encendían otro. O sea, hasta esa locura llegaba y era imposible dormir. Y me tuve que colocar los tapones y acabas durmiendo a última hora ya, cuando ya estás a punto de levantarte. Pues esta vez no ha habido ni ruido. Y te digo, mira, he estado viendo los números para tener una idea cómo se ha despeñado, porque se ha despeñado las cifras de espectadores. Y ojo que no es solo en Mugello. Mira, este domingo en Mugello hubo 43.600 espectadores. En 2019, el año de la prepandemia, el mismo día hubo 83.000. Exactamente el doble, el doble, el doble. Y el total del fin de semana de Italia, sumando los tres días, 74.000. Buah, esto no es nada. En el 2019, 139.000. Un desastre. Es doble, el doble. Un desastre. Un desastre. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Podemos jugar o podemos especular con la ausencia de Valentino, pero date cuenta que aprovecharon, hicieron un evento el sábado para retirarle a Valentino el número 46, que Valentino estuvo en el circuito. Hicieron el viernes, nominaron a Max Biagi, piloto de leyenda. ¿Entiendes? Podían. Pero nadie le interesa. Hizo un fin de semana de sol perfecto. ¿Qué ha pasado? Pues no estaba ni Petrucci, que fue un ganador allí. No estaba Dovicioso. Bueno, está, pero como si no estuviera, que fue ganador allí. No estaba Valentino Rossi. Las entradas, la más barata, costaba 150 euros. La más barata. Con lo cual, si un padre o una madre quiere ir con su hijo a las carreras, se tiene que gastar 300 euros. 300 euros solo por entrar. Esto añádele las consumiciones. Al final te vas a 400 euros sin pestañear y más. Pero he querido ver si esto era un exclusivo de Mugello. Y entonces, Chicho, he repasado los números de Jerez, el templo. O sea, Jerez este año, después de dos años de la gente no haber podido ir, 20 y 21, tenía que haber explotado de gente. Bien. Pues, en Jerez este año 58.000 espectadores. En el 2019, 75.000 espectadores. Eso el día, el domingo. El domingo. Todo el fin de semana en Jerez, 123.000. En 2019, 151.000. O sea, ¿sabes? Se pensaban, y esto he hablado con el circuito Jerez, pensaban que la gente iba a llegar con mucho hambre después de dos años encerrados, sin poder ver a sus pilotos. Oye, ¿qué tenemos? ¿Cuántos pilotos españoles en MotoGP? ¡Nueve! O sea, sí, con nueve pilotos que están delante. Tenemos pilotos casi en todas las fábricas oficiales. Dos años sin poder ver los motos en directo. Algo no está funcionando. Algo no está funcionando. Bien. La pregunta sería si se está suicidando MotoGP como espectáculo. Entonces, porque, a ver, no solamente están las cifras de presencia en los circuitos, que es muy importante, sino que también están las audiencias en las televisiones. Y claramente han bajado, pero claro, aquí... Sí, pero es un reflejo, Chicho. O sea, en la pérdida de interés está en la televisión y en los circuitos. ¿Me entiendes? Y después, ¿qué pasa? Es una situación muy peligrosa, porque si, como se ve, hay una clara pérdida de interés, ¿qué le pasa a los patrocinadores? Ahí está. Se van, se van, ¿entiendes? ¿Y qué ha pasado? Y se ha ido una marca y cada vez menos gente va a los circuitos. O sea, fíjate la imagen que están transmitiendo. Bien, y aquí el deporte espectáculo, y este es un deporte espectáculo, sobre todo porque hay otros deportes, por ejemplo, la escalada. Nadie va allí con una cámara a ver cómo estás escalando. El cámara tendría que ser más bueno que el deportista. Entonces, pero este es un deporte espectáculo en el cual hay unos medios tremendos para transmitir ese espectáculo que está en la pista. Vemos que cada vez más, vemos la cámara ahora que lleva aquí algún piloto que tiene unas imágenes todavía más espectaculares que las que estábamos acostumbrados a ver. Pero al final, el deporte espectáculo es como un taburete que tiene tres patas, ¿no? Tiene tres patas sobre las cuales tiene que estar reposando. Tienes por una parte al deportista, que es el que crea el espectáculo. Tienes por otra a los patrocinadores, que son los que pagan el espectáculo. Y tienes a los medios de comunicación, que son los que transmiten ese espectáculo. Si no, no hay espectáculo. En un deporte en el cual no se transmite las imágenes, pues ya no es espectáculo. Si no hay patrocinadores que lo paguen, nada. Y los deportistas ya son totalmente imprescindibles siempre. Y luego está una cuarta pata, que es la afición, que es la que hace que esas otras tres patas funcionen. Porque claro, tú vas a transmitir y luego no tienes a nadie mirando la televisión, pues no vas a conseguir nada. No tienes a nadie en los circuitos, tampoco vas a conseguir nada. Entonces son cuatro patas que las cuatro tienen que estar fuertes, porque si no, no descansa con solidez ese deporte. Sí, pero también hay una cosa. Yo lo llamo, MotoGP está de resacón 2020. Está de resacón. Hemos perdido, después del 19, hemos perdido a Valentino Rossi. Hemos perdido la estrella de McMarket, que estaba pero que no estaba. Se ha perdido el glamour. O sea, a Dovizioso, que era subcampeón tres años seguidos. Está, pero no está. De repente, Chicho, lo que hemos dicho aquí, de repente no hay héroes. Cero. Y todos los deportes necesitan una referencia. Sí, está claro. El tenis, el golf, la moto. ¿Qué pasa en Fórmula 1? El duelo Verstappen-Leclerc tiene a todo el mundo encendido. Antes era Verstappen con Hamilton. Tiene que haber siempre un duelo de malos. ¿Verdad? De Caín contra Abel. Y cada uno se posiciona quién es Caín y quién es Abel. Pero es eso lo que hace que uno se sienta y diga, bueno, voy a ver qué pasa. Sí, sí, la importancia. El motociclismo español despegó, despegó en todos los sentidos, en todos los sentidos. Con aquel duelo de Sito Pons-Garriga. Por primera vez, dos españoles se estaban jugando el campeonato del mundo de 250. O sea, ya no era un piloto español que iba a ganar un campeonato del mundo que nunca habíamos ganado. Eran dos pilotos. Y aquello yo lo recuerdo. Yo era muy joven, estaba trabajando en Mallorca, recién llegado a Mallorca. Lo recuerdo como una explosión en todos los sentidos. Empezaron a venderse motos, las revistas de motos tuvieron su época dorada, las cazadoras, los cascos. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que era como en el fútbol. Cada uno había camisetas de uno y camisetas de otro. Sí, sí, sí. Estaba dividida la afición. Todo el mundo en España o eras sitista o eras guerriguista. Y en los bares se hablaba de motociclismo. Y entonces eso lo vieron muy bien los grandes patrocinadores que también coincidieron en aquella época. Que estaba César, que apoyaba a Sito Pons, estaba Ducados apoyando a Garriga. Y llegó el dinero a Mansalva. Llegó el dinero a Mansalva. Y aparte de ser héroes, también fueron pilotos muy bien pagados. Fueron deportistas muy bien pagados. Que si los que supieron aprovechar aquella época, pues tuvieron su vida solucionada. Sí, pues ahora mismo faltan esos héroes. Mira, un ejemplo claro de lo que supone un héroe es lo que ha pasado en Francia. Francia es el único circuito donde han crecido los espectadores. No mucho. Ha habido 6.000 más que en el 2019. Pero, ¿por qué? Porque está Joan Zarco y porque está Fabio Cuartelaro. Tienen héroes. Dos pilotos que tienen posibilidades de ganar carreras y de luchar por un campeonato del mundo. Ahí está. Pues eso es. Y ahora va a ser importantísimo. Y esta es la prueba del algodón. Es el Gran Premio de Cataluña del fin de semana. Te explico por qué. Hace dos fines de semana la Fórmula 1 corrió en Barcelona. La Fórmula 1. Chicho, no cabía un alfiler. No había entradas. La ciudad estaba petada. Venían aviones enteros de Holanda. De Francia, por Leclerc. De Holanda, por Verstappen. De Inglaterra, por Hamilton. El circuito estaba a reventar. A reventar. Veremos este fin de semana. ¿Qué pasa en MotoGP? Bien. Aquí yo creo una cosa que ha sido, yo creo, que la Chaco parte del desastre. Que es el hecho de que las carreras ya no se ven abiertas. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? El que tiene dinero para pagárselas, porque es aficionado, y dice, bueno, pues mira, yo pago mi cuota de Dazón y ya está. Pero el niño que veía las carreras en abierto en su casa y que quería ver las carreras, este ya no puede. Si su padre o su madre no es aficionado, ya no los va a ver. Enrique se está matando. Se está matando. Ese argumento, la Fórmula 1 tampoco se ve en abierto y lo está petando en todas partes. La clave es, los aficionados siempre van a ir a ver las carreras. Siempre. Tiene que ir alguien que lo que le guste es estar allí, no que le gusten las carreras. No sé si me entiende. Ostras, ir a Montmeló este fin de semana es un evento que yo tengo que estar para sacarme un selfie, para hacer lo que sea. Eso, o sea, al final a Jerez, a Montmeló, a Valencia, vamos siempre los mismos. Tiene que ser atractivo para aquellos que no son fanáticos. Tiene que haber una renovación o que los que dudan entre ir y no ir, no lo duden, que se vayan. Claro, porque sea un evento con glamour, con interés. Que ir a un Gran Premio sea algo chulo. En vez de ir a la playa, oye, yo prefiero ir a un Gran Premio, a verlo, aunque no me gusten las motos. Bien, bien, increíble. De Jerez, cuando veníamos, volvíamos de Jerez siempre y veíamos a la gente con furgonetas, bajándose con furgonetas, la gente bajándose con el remolque para llevar la moto en el remolque. Y cuando llegaban a Jerez, se disfrazaban de moteros, bajaban la moto del remolque, iban en moto ese fin de semana y luego volvían. Pero bueno, a ver qué inventa Dorna para... No, Onda tiene, vamos, ellos son los dueños del espectáculo y sabrán más que nosotros, pero lo que está claro es que hay que hacer una repensada del producto moterape. Es clarísimo. Está claro que hay que reinventar ese producto porque se está perdiendo al aficionado. Muy bien. En fin, pues nada chicos, a ver qué os parece todo esto y vamos a continuar el próximo vídeo. Oye, sí, y me gustaría muchísimo conocer la opinión de nuestros seguidores sobre este tema del interés. Sí, ¿cómo lo veis? ¿Cómo vivís? ¿Cómo está vuestro interés? ¿Ha crecido? ¿Ha decrecido? Eso es importante. Y si la ausencia de Valentín o de Márquez os ha quitado un poco la emoción. A mí me interesa mucho saberlo. Sí, sí, es muy interesante. Porque al final vosotros sois la afición y sois los que dan soporte a todo esto, incluso a nuestro canal. Así que hay que contar siempre con vuestra... Bueno, pues nada, nos quedamos por aquí. Nos quedamos por aquí. Venga chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós.